Ya está bonito, ¿no? Ya con los viejitos está bonito. Está bonito, ¿no? ¿A poco no dicen? ¡Ah, qué bonito! Cuando creces y llegas a una etapa adulta, se reducen las posibilidades de conseguir trabajo. En algunos casos hasta es difícil comer. ¿Usted qué edad tienen ahí? Cinco, sete y seis. ¿De qué edad tiene? ¿Se acuerda? Ya. ¿Y cuánto tiempo lleva trabajando aquí? Tengo treinta y cinco años. ¿Cuánto me deja todo su puesto? ¿Todo lo que está aquí? ¿Sí? No, no te crees, no. ¿Ese güey está mamando? Me puede vender, yo creo que... Todas. No le voy a dar cuatrocientos pesos. ¿Todas? Cinco mil pesos por estas. ¿Y si le comprara todo el puesto? ¿Me lo vende? No. ¿Por qué no me lo vende, jefa? No. ¿Se lo compro en todo? El cura aquí en el corte del CJ. No mames. En bellas tierras de Morelia, Michoacán. Con el fin de apoyar a un sector del cual casi nadie habla. Estamos hablando de las personas de la tercera edad. Voy a ayudar, güey. Es difícil conseguir trabajo. Pinche Yuray. Pinche Julio. Anda a modo tierno el cabrón. Venga, la jefecita está chapeando. Hola, jefecita. Vende tortilleros y muñequitas, ¿verdad? Oye, están bien bonitas, ¿eh? ¿Eso es un monedero? ¿Usted qué edad tiene? 85. 85, 86. ¿85, 86 años? ¿De qué año es usted? ¿Se acuerda? Ya. Oh, manches. ¿Qué chameadora, eh? ¿Cuál es su nombre? María. 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 Ah, ok. Oiga, ¿cuánto vale la vende esta? De valenciana. 100 pesos. ¿Y si le comprara todo el puesto? ¿Me lo vende? Una vez. ¿Por qué no me lo vende? No. Se lo compro en todo. Se lo doy ahorita al contado. Se lo doy al chas chas. ¿Usted quiere Michoacán? De chinga tu madre. Estado de Querétaro. Es de Querétaro. ¿Cuánto me lo vende así? Con ganas. Quiero llorar. Le voy a dar 10 mil pesos. No mames, güey. Esa. Grande mamá, Coco. Esta es la verga, güey. No chigues, güey. Es un video bonito, güey. No insulten a la goña, cabrón. Bueno, le voy a dar 10 mil por la mitad de su puesto. ¿Eso cuánto me lo vende? A 10. Mira, le voy a dar 20 billetes de estos. Guárdalos bien. Y mira, voy a llevar este peloncito. Se lo voy a comprar a 10 mil pesos. Mamá, Coco, verguera. Miren qué pesita. Eso es para usted. ¿Cuánto le dio, güey? Y a mí no me quiso vender el puesto. Nada. Bueno, ya se lo va para el otro. Ya se lo va para todo. Pero ahorita, cuídelo bien. Bueno, qué pesita. Adiós, güey. Les. Hola. Seguramente le das mucho dinero diariamente porque 10 mil pesos. Dicen muto. No más dijo. Órale, bro. Ché. Vamos a seguir ayudando. No mames, le dio 10 mil baros. Pero sí, la doña está así como... Así. Pero ahorita, cuídelo bien. Bueno, qué pesita. Adiós, güey. Les. Hola. No mames. Seguramente le das mucho dinero. Yo en mi momento vi un disociado. 10 mil pesos. Dicen muto. No más dijo. Órale, bro. Ché. No la veras. Vamos a seguir ayudando a la gente adulta. Y un gracias. Ah, pinche mamá. Coco mamona, güey. No mames. Mejor quítale el dinero, pinche Yolay. Se puso de mamona. No entiendes. Es que los pinches comentarios del chat, güey. Dice, güey. Ni le hubiera dado nada por mamona. La doña no merecía el dinero, la neta. No mames, güey. Si mamá Coco fuera mamona. Ah, vete a la verga. Ah, no mames. Ya está grande la doña, bro. ¿Qué esperas? Pues sí, güey. Pues obviamente. Pues sí, ya se... O sea, tiene 85 años, güey. Vete a la verga. Pero los pinches comentarios. Le hizo mal la fama. Mamá Coco, vete a la verga. Estás loco tú. ¿Cómo anda, jefe? Oh, buena chapa, güey. Depende. ¿Cómo anda? Bien, bien. ¿A qué venden? ¿Cocerillas? ¿Y estas tampoco las tiene? 35. 35 bolas. ¿Y usted las hace, jefe? Sí. ¿O las manda a hacer por ahí a alguien? No, yo lo hago. Este le estoy pidiendo a 55, pero si me llevo 50. Por ejemplo, ¿a esta cuánto vale, jefe? Esta le llevo 30. ¿A 30 a Lucas? Y esta le llevo a 50. Y esta le llevo a 50. Yo creo que me llevo todas. No siento, te creo. No es cierto. Me llevo todas. ¿A dónde ya está? No me voy a hacer que vendo mañana, eh. No, yo lo hago. Es más, hasta con todo y piedras. Ah, perro. ¿Cuánto me dejan en todo su puesto? ¿Todo lo que está aquí? Sí. No, no te crees. ¿En serio, jefe? Créame. Y, por ejemplo, una de estas, ¿cuánto tiempo le toma hacerla? Bueno, acabo con 10 en un día. ¿10 en un día? ¿10 en un día? ¿Usted dirá? Le voy a hacer la competencia. Si yo me pongo en Electra, me voy a poner en el Coppel. Ahora ya está. ¿Cuánto me lo dejan, pues, jefe? No, pues, hacemos la cuenta. Va, 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 va. De los chiquitos, yo me estoy dando todavía 20 baros. Las grandes, te lo voy a poner a 30, todo parejo. Le voy a dar 3,000 lucas. 3,000 pesos. Son 3,000. Pero esta no. Aquí más esta. Pero, ¿por qué esta no? Aquí tengo más 6,000 pesos por todo. ¿Cómo? ¿Dónde? Aquí tengo más 6,000 pesos. 6,000 pesos por todo por los chiquititos. Ah, ya le subí ahí. No, 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 no. Esa aquí lleva mucho ahí. Pues, pinche, you like, saca la calculadora, güey. Cuéntalo. Me lo voy a llevar con todo de piedras, ¿entú ve? No, manches. ¿Eh? Yo lo pongo para que viene el aire. No, 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 no. Dice, no, 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 no. Quiero leer una boquita. Imagínate, güey, que sí tuviera, que tuviera 6,000 pesos en mercancía y el you like nada más le da 3,000. Y el you like regala todo, ¿no? Ah, no chingues. El bicho you like. Se pasó de verga. Así me lo llevo con todo y malta. Dale, gracias, eh. Y jefe, va a ser un placer hacer negocios con ustedes. ¿Qué va a hacer ahorita? No, pues voy a comprar más. Yo voy a trabajar más. No se va a ir, que acá y allá hay, jefe. Don Antonio. Domínguez. Justo, eh. Chido. Dale, dale, gracias, dale. Le voy a hacer competencia. ¿Cierto? Dale, ya está. Dale, jefe. Dale, ya está. Dale. ¿Qué? ¿Dónde es un día el culero? Espérense, ahorita. Esto lo vamos a regresar. ¿Qué? ¿Qué está? Dale. Pues ya hicimos business. Espérense, ahorita. Esto lo vamos a regresar. Y ven como el, de que lo están grabando escondidas, ven como se va el mamitas el tonto con lo que les dio yo. Ahorita vamos a seguir al jefecito con cámara oculta. Siento yo que es un buen experimento para ver qué es lo que hace después con el billete. Pero lo que no saben. Se empieza a masturbar así en la calle. ¡A huevo! ¡A huevo! Es que le vamos a regresar todo el producto que le comprimos. ¡Ah, qué pedo! Se lo regresan y le dan el dinero. ¡Vamos, jefe! ¡Nos volvemos a topar! Se va el table. Mira, jefe, ¿qué crees? Lo agarran desde el pinche table. ¡Ah, no chingue, jefe! ¡No chingue! Si le di el dinero para que coma, no mames. ¡Que le traemos el producto, jefe, tenga! ¡Hora! ¡Sí, tenga, jefe! ¡Hora! ¿Por qué? Pues ese es de corazoncito, jefe. ¿Y ese era el dinero? ¡Ah, pues, no, el dinero, no! ¡No, quédese! ¡No, quédese! ¡Déngame, jefe, para que siga vendiendo! ¡No, no, no, no! ¡Ese es de corazoncito, jefe, para que siga vendiendo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ya quédese ya! ¡Se lo va a gastar en las maquinitas! ¡Ya, bien pendejo! ¡Se lo va a gastar en Binomo! ¿Ve hacer esto? ¿Adelate o no? ¡Vendame esta entre él y se lo regrese! ¡Ah, más! ¡Le llevo esta! ¡Esta pulserita! ¡Que me gusta de la Tana y grita! ¡Yo voy a hacerlo, Oliveras, muchachos, Oliveras! ¡Miren, jefe! ¡Seguro, Oliveras! ¡Seguro, tome! ¡El dinero todo no lo va a regresar! ¡No, jefe! ¡No, de verdad! ¡Todo seguro! ¿No quieres que te regrese el dinero, si? ¡Siéntalo! ¡No manches! ¡No manches, bro! ¡Gracias, gracias, pues! ¿Qué le da? ¡Diosito más, te veras! ¡Gracias! ¿Qué ahora? ¿Qué va a hacer con el billete? ¿Ya cambiaron los planes? ¡No, pues ahorita voy a comprar más mis cosas! Voy a comprar a Miguel, a San Benito, a Rondel, a Oquitos, todo, todo. ¡Eso! ¡Dale, dale, pues! ¡Se lo va a gastar en quinitas membresías del canal! ¡Va a estar regalando membresías! ¡Viene a lo pendejo! ¡Vamos a alcanzar! ¡Hijo, se los gastan una recarga de 3.000 baros! ¡No mames! ¿Quién hace una recarga de 3.000 baros así bien pendejos, güey? ¡Ustedes son las cámaras, las morelianas! ¡Las morelianas! ¡Ustedes son las recargas de 3.000 pesos! ¡No mames! ¿Cuánto las andas dando? ¡30 el paquetito! ¿Y apenas va a chambear o ya viene de chambear? ¡No, ando creciendo por aquí en el camino! ¿Son muy populares aquí en Morelia? ¡Sí! ¿Y usted las hace? ¡Sí! ¡Vamos a probar las morelianas! ¡Ya vamos a probarlas! ¡Pruébalas que están bien ricas que les va a gustar! ¡Ay, güey! ¿Es cierto? ¡Son como de nata, ¿no? ¡Oiga! ¡Me puede vender! ¡Ah, se saben bien chidas, güey! ¡Todas! ¡Todas! ¿Cómo sabe que le va a comprar todo? ¡Porque yo sé que me va a comprar todo! ¡Pues que soy fan! ¿Cómo sabe que le va a comprar todas? ¡Es que soy bien fan, Yulay! ¿Cuál es la competencia? Llévele sus pan de nata, chicles florex, trident, y gomitas, y pistaches. ¡Gomitas para que se gomiten! De hecho, yo nada más vendo estas madres para ver si un día me comprabas todas, Yulay. No lo debo de contarlo porque si no, ¿qué tal si pierdo? No quería salir en un video, Yulay. A ver, cuéntelo. Estas ya nada más vienen tres bolsitas. Son ya 30. Y esas sí son como unas 40 piezas. ¡40 piezas! ¡Rayese, jepa! Ustedes díganos fruto. ¡Dame 10 mil baros, le dice! ¿Nunca es malo para la primera vez? ¡Ah, no! ¡Claro que no! ¿En serio se va a llevar todo? ¡Sí, se va a llevar todo! Las dos cubetas, miren. Ya de una vez. Y a las chachas, al montado, eh. ¡Nada que enabanas! ¡Ven, dos mil pesos ya! ¡Dos mil pesos por las cubetas! ¡Miren, jepa! No le voy a dar dos mil, le voy a dar cinco mil pesos por las dos cubetas. ¡Ah, pendeja! ¡Se va a ir bien rayada! ¡Sí, hacemos business! ¡Sí! ¡Eso, que felicita todo lo que necesitas para nosotros! ¡Para la que necesitas que acabas de cerrar en todo, eh! ¡Un abrazo! ¡Gracias! Pues yo me llevo mis dos cubetitas, dos mil quinientos. Lo voy a vender bien, eh. ¡Nomás puedo sacar un reposo contra ella por más! ¡Sí, jepa! ¡Y ya vino a la ciudad, eh! ¡No manches! ¡No, ella es trámpana! ¡No! ¡Miren! ¡No! ¡Pues se quiere deportar! ¡Ja, ja, ja! La que traía su reposo, se veía como si trajera más producto, ¿no? ¡Ah, no chingues, doña! ¡Me chingó! ¡Me chingó! ¡Está bien, que pesita! Pues nosotros vamos a ir chambeando un cacahuatito, una luneta, jefe. ¡La diez! ¡La diez, la diez, la diez! ¡Ah, bueno! ¡Se me voy a arrepentir! ¡Se me voy a arrepentir! ¡Échese a correr! ¡Échese a correr, jefe! ¡Una bolea, unos pistachitos! ¡Salió andando! El Moy dice, Sergio, ¿qué se siente tener un culote? Gracias por esos cincuenta pesos, mi Moy. La verdad, se siente bonito. Yo, yo la verdad, este... Yo cuando todavía era flaco, chavos, a mí me decían que tenía buenas pompis. Yo, yo tenía buenas pompis estando flaco. No, no, no es por gordo. Así que... Ya... ¿Qué les digo? Herencia de... Herencia de mi familia, chavos. No, no, hombre. Perdón. No me quiero mamonear. ¡A ver! ¡A ver! ¡Rállese! ¿Para qué se ha hecho rállese? ¡Rállese! 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 ¡No, no, no, no! ¡Ese dinero quédese lo que necesita! ¡Pues no se preocupe! ¡Rállese! ¡Ah, no chingues! ¡Ah, no chingues! ¡Y ya le va a regresar su dinero! ¡Rállese! ¡No, no, no! ¡Rállese! ¡Su caraco! ¡Vale verga! ¡Este güey me troleó! ¡Este güey me troleó! ¡Hijo de su puta madre! ¡Rállese! 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 ¡No, no, no, no! ¡Ese dinero quédese lo que necesita! ¡Usted no se preocupe! ¡Ojalá y le sirva bien para sus nietos y para sus hijos! ¡Venga bonito día! ¡Ahí siga trabajando! ¡Muchas gracias! ¡Este dinero me va a servir de mucho para comprarles cosas a mis hijos! ¡Comprarles ropa! ¡Muchas cosas! ¡Así es! ¡A huevo! ¡Si nos pregunta por qué hacemos esto! ¡Cuando creces y llegas a una etapa adulta! ¡Se reducen las posibilidades de conseguir trabajo! ¡Ropa! ¡Ropa! ¡Muchas cosas! ¡Va a servir para comprarle ropa a mis hijos! ¡Y ves cómo les compra pinche playeras de Free Fire! ¿No? ¡Ah! ¡No chingues doña! ¡No! ¡No mames! ¿Por qué le compra pinches playeras de Free Fire a sus hijos? ¡Veta la verga! Ajá ¡Cualte! ¡No a favor! fallero. Gracias. Si nos preguntan por qué hacemos esto, cuando creces un día es una etapa adulta, se reducen las posibilidades de conseguir trabajo. En algunos casos hasta es difícil comer. Esto es bien triste, pero es una realidad que sucede no solo en México, sino en todo el mundo. Los años te van a terminar cobrando la factura. Por eso hay que hacer un buen guardadito para que cuando estés viejito, cuando ya estés dando las últimas, pues no le sufras, ¿no? Jálense, vamos a seguir chambeando. Hay que ahorrar para el retiro, morros. Hola jefecita, ¿qué ando vendiendo? ¿Qué? ¿Lorecitas? ¿Puedo verlas? Mira, ¿cómo las ves, veigas? Esa señora va a ser mi novia, chaval. ¿Cuarenta cada una? Guau, eh. Oye jefecita, hoy queremos dar una sorpresa. Queremos comprarle todo su negocio. Sergio, los tienden tenis, yo un pendejo. ¿Ve cómo no los vende? Todas las rosas. Sería inversión si no los usara, güey. Usted. ¿Lorecita cada una? Por eso, por eso. Mira, son cuarenta, ochenta, ciento veinte, doscientos. ¿Así cuánto no las deja? Doscientos. Doscientos. ¿Y cuánto tiempo lleva trabajando aquí? ¿Doscientos pesos? Treinta y cinco años. Hace treinta y cinco años solo se dedica a vender. Doscientos pesos esas pludecitas. ¿Y desde qué hora se levanta? ¿Y desde qué hora se levanta? Me levanto a las... Dice, a las once. Dice, a las dos. Dice, a las dos, a la una, dos. No, no, no. Yo me voy a la una vez. ¿De la mañana o de la tarde? De la mañana me voy porque a ver si me quedan lejos. Le voy a comprar todo su negocio. ¿Cuánto me lo deja? Le voy a comprar esta. ¿Se la voy a comprar? Mira, a ver, cuéntelas. Miren, son cuarenta, ochenta. ¿Ochenta? Ciento veinte. Ciento veinte. Ahí están. Ahí, ciento veinte. ¿Qué cuarenta? Sí. Estas son ciento sesenta. Sí. A veinte pesitos la rosa, bro. Cuatrocientos. ¿Cuatrocientos pesos me lo venden? Sí. No le voy a dar cuatrocientos pesos. Le voy a dar cinco mil pesos por estas. Sí, le voy a dar. Uno, dos, tres. ¿De los que regalas quieres? Sí, gracias. Para usted. ¿Entonces me llevo las esas, eh? Sí. Un aplauso para la jefecita bien. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. ¿Y qué va a hacer con el billete? Mi hijo lo balasearon. ¿Lo balasearon? ¡Oh, no mames! ¡Mamá de te chivo! ¿Y qué va a hacer con el billete? Mi hijo lo balasearon. Mi hijo lo balasearon. Referencia a te chivo. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Un pinche referencia. Tremenda referencia a mi bro. No mames. La jefa de chivo. Mamá de chivo captada en cámara. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. No mames. Ja, ja, ja. Bueno, chavos A la verga A la verga A la verga A la verga Empecé a toser bien culero, chavos No mames La mamá de te chivo, chavos No mames Top 5 Apariciones de la mamá de te chivo Un aplauso, un aplauso ¿Y qué va a hacer con el billete? Mi hijo lo va a la cea Le dieron un malazo Y le iban a cortar su brazo No mames Ah, ojo, espero que le sirva Ahí me lo saluda Mira, anda vendiendo rocas también Obviamente, miren nada más Como nos vemos, esto es la mercancía de chico madre Chico malo Rállese, jefa, rállese El cáncer de Yulay Que perecita Ay, que digo, gracias Adiós, no sé Oye, su cuerpo, perecita Ella es la Conecazuelas Uff, referencia Cínicos cameo ¿Qué pasa, perecita? ¿Qué pasa? Hola, ¿cómo anda? Oye, quería regalarme estas robas a usted Pero no, te los voy a traer Miren Mejor compre mis bonitas de natas ¿Para verlas? ¿Y de a cómo valen, oiga? A 30 ¿A 30? ¿Me da todas? Sí ¿Cuántas de todas? Voy a comprar esas cosas para que no pueda cobrar Ya para que se lleven las rosas Ah, pues así sí Ah, perro Vengo a 63 ¿63? Sí ¿Y desde cuándo lleva vendiendo este pan de nata y natitas? 28 años ¿28 años? Felicidades a la jefa Que desde hace 28 años Le pega la chamba de comerciante Vende su pan de nata Las natitas Y también Ha hecho artesanías Ay, muy gorditas de nata Bueno, ahorita ya los voy a contar Para ver cuántos le compramos Un guiño, un guiño Son $240 aquí ¿$240 pesos? 4 aquí son $120 A ver, otro $120 Échame más, échame más, más, más ¿Le compramos el otro bote también a la jefa? ¿Qué opinan, gente? ¿Se lo compramos? Ay, un like le haces a la mamada Si ya sabemos que lo vas a comprar todo Ya lo retoró Ya sabemos Ahora sí logramos comprarle todo el puesto a la jefa ¿Cuántas? $1,150 Vamos a hacer cuentas, ¿vale? Mire, mil Yo ya las probé y no están chidas No sean mamonas No sean mamonas, Silvia A ver A ver, a ver A ver La neta sí hay lugares donde saben culeras Pero hay otros lugares donde sí saben muy ricas Eso sí, eso sí A veces como que ya te las venden Como que pas... Como... ¿Cómo se dice? Como ya pasadas, güey Como que medio rancias, ¿no? $3,000 Sí, jefa Uno, uno, dos, tres ¿Cómo? De $4,000 Y $5,000 Pesotes ¿Qué más? $5,000, no era tanto Sí, jefa Le compramos todo su puesto Allá le tocaba un aguinaldito, ¿no? Ah, bueno Muchas gracias Y Dios que me los vuelve Que me los cuide Que sigan Mi chante le ganas Ahí me saluda a sus nietecitos, ¿vale? Sí, Dios sí Está bien, muchas gracias Grande, Yulay Se engarra yo un beso A Dios que me está Sí Adiós que me está Ahora sí ¿Quién va a querer ratitas? A ver, ¿quién dice yo? A ver, a ver Pásenle, pásenle, pásenle sus ratitas Llévenle sus natas Son gratis Recuerdos de chico, malo Sí, se imaginaba que le iban a comprar Pincha banda hambriada, güey No mames ¿Cómo se pelean por las pinches gorditas de nata, cabrón? Llévenle su pan de nata totalmente gratis Ah, no es pan de nata Sí, perdón, perdón De chico, malo Gracias, miren, le quedó el último pan Ya se acabó, ahora sí Miren, jefa, le ayudamos a venderlo rápido, eh Y se fue Miren, jefecita Para usted, chingada Ah, Yulay Está romántico Bueno, aquí en los comentarios A donde le gustaría que fuéramos Y esto es ¡Arriba a morir y a chingada! ¡No! ¿Quién me grabó? ¿Dos nombres? Por las dos cubetas Pero grande Con toda mi cubeta Luego se me acaba el agua en mi baño ¡Ja, ja, ja! ¡Ráyase, jefa! ¡Ráyase! A huevo aquí con el Yulay No, 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 no ¿Te lo rosa? ¿Se llama rosa? No Rosa se llama Sí, llama rosa No, manches, la tiene Sí, sí, se llama roso Ah, gracias, eh Muchas gracias Pero, ¿por qué dice que es de pocas pulgas? Que es bien nojona Ah, porque es bien peleonera Pregúntale a la muchacha El Yulay se la quiere papear ¿Por qué quiere saber? Porque es bien peleonera Todo el mundo pelea Y amigo, que vaya Ya anda contando su Es bien peleonera Por eso le avalanciaron a su hijo Y un pasado de lanza La vaya a querer Estafar con ese dinero Que le dio Porque si hay gente Luego así, eh No se nace, amigo No estacen a los más vulnerables Espérenme, dejes a comer dinero, ¿vale? ¿Cuánto fue? Ya no me acuerdo ¿Cuánto fue? En 1150 ¿1150? No, güey ¡Épico! 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 ¡Épico!